Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos a... Hola, en este vídeo os quiero explicar diferentes ritmos que podemos utilizar para tocar villancicos con ukelele y también para otro tipo de canciones. Hay dos tipos de ritmos básicos, el de cuatro tiempos y el de tres tiempos. Lo primero es aprender a diferenciarlos. El de cuatro tiempos tenemos que sentirlo de esta forma. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, con un tema. Un, dos, tres, cuatro, es un ritmo de marcha, como si fuéramos andando. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Son muy diferentes. El de cuatro. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Y el de tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Os dejo esta lista con villancicos populares en cada tipo de ritmo. Os voy a mostrar los ritmos con flechas. La flecha hacia abajo significa que la mano va hacia abajo o la pulga. Y lógicamente la flecha hacia arriba, la mano va hacia arriba. Hay cinco variables básicas con las que podemos tocar. El pulgar hacia abajo en una cuerda o varias a la vez, la mano hacia abajo, girando la muñeca, el índice hacia arriba, tres dedos tirando de la cuerda, de las cuerdas agudas, y la púa. Hacia abajo y hacia arriba. La idea es hacer ritmos mezclándola según nos salga. Os voy a dar algunos ejemplos. Vamos a empezar con un ritmo de tres tiempos. Os voy a dar el ejemplo tarareando hacia baremba una burra. El ritmo es pulgar, índice y mano. Pulgar hacia abajo, índice hacia arriba, y mano hacia abajo. Un, dos, tres. Vamos a hacer algún ritmo de tres tiempos con púa. El primero sería todo abajo. Y el otro, abajo, arriba, abajo. Un ritmo sencillo de cuatro tiempos con el que podéis tocar los villancicos es este. Pulgar hacia abajo, índice hacia arriba, mano hacia abajo, índice hacia arriba. Ya sabéis que podéis tocar los villancicos más lento o más rápido. Os doy un ejemplo. Lento. Rápido. Empezad haciéndolo lento hasta que podáis coger velocidad. Vamos a hacer un ritmo similar con púa. Púa. Todas hacia abajo. Podría ser abajo, arriba, abajo, arriba. espero que os sirva y que lo hayáis entendido si tenéis alguna duda podéis escribirme un comentario en este vídeo voy a seguir subiendo más tutoriales de ukelele a este otro canal si os ha gustado dadle al me gusta suscribiros a los dos canales que tengo y por favor compartidlo gracias y hasta el siguiente